Oh, llama de amor viva, tiernamente hieres de mi alma, de mi alma. En el centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompela. A ti, la bestia de este dulce encuentro. Oh, cauterio suave. Oh, regala, 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 regala. Oh, matando muerte, en vida has tocado. Oh, lámparas de fuego entre nuestras plantas. Están es las profundas cavernas del sentido. Las profundas cavernas que estaba oscuro y frío con extraños primores. Escalo rojo. ¿Cuál manzón? ¿Cuál manzón? ¿Cuál manzón? ¿Cuál manzón? ¿Cuál manzón? ¿Cuál manzón? Gracias por ver el video.